Música Regresamos a Te Veo en Campus y vamos de inmediato a escuchar al doctor Carlos Padín, rector de la Universidad Metropolitana, en su mensaje a los graduados. Entre los mismos estudiantes de esta clase 2017, hay muchísimos estudiantes que son ejemplos de esperanza y superación. Seres humanos extraordinarios que enfrentaron situaciones adversas, retos y conflictos con valentía y hoy celebran el logro de su sueño. Las instituciones del sistema universitario Ana G. Méndez y su facultad buscan provocar en los estudiantes, profesores y en los familiares el interés por la historia y la cultura de otros países. Vamos a ver parte de las experiencias en el viaje que planificó el Decanato de Educación General de la Universidad del Turabo. Desde nuestro Decanato organizamos este extraordinario viaje que se ha conocido como Viaje Académico Europa Humanística. El objetivo del viaje es que exponer a nuestros estudiantes a tener un contacto directo con diversos países europeos que han tenido una extraordinaria historia, un desarrollo cultural increíble y que han tenido un contacto también con el territorio americano y por supuesto con Puerto Rico. En total vinimos 31 personas, pero estudiantes son 17 estudiantes que han realizado el viaje junto con algunos de sus padres. Habemos profesores de la institución y también miembros de la comunidad general porque quisimos abrir el viaje completo para que todas las personas de diferentes partes del país pudieran participar junto a nosotros. El resultado ha sido extraordinario, le puedes hacer esa pregunta mejor a los estudiantes que a mí. Puedes descubrir una cultura nueva y abrir un poco mi mente a nuevos escenarios en el mundo. Mi experiencia en la Universidad del Turabo ha sido increíble, con excelentes profesores, una administración increíble y no cambio la universidad por nada. Exquisita, inolvidable porque me brindó la oportunidad de conocer gente, conocer países que en verdad nunca imaginé. Me ha llenado muchísimo de un entusiasmo grandísimo. Creo que es un proyecto muy importante para el sistema de manejamiento, para la Universidad del Turabo, un proyecto de internacionalización que me parece que se va a continuar. Con los resultados que tenemos tan extraordinarios debemos continuar este viaje y otros viajes a otras partes del mundo. ¡Ay María, qué rico! Y luego de ese fabuloso viaje por Europa, conozcamos los logros de una de las primeras graduadas de la Escuela de Medicina Naturopática de la Universidad del Turabo. Vamos a verlo. Como estudiante egresado estudié en el doctorado de Medicina Naturopática. Un doctor en Medicina Naturopática estudia las ciencias básicas de medicina convencional, así que en los primeros dos años estudia sobre anatomía, histología, neuroanatomía, y en fin, un montón de clases básicas como también bioquímica, fisiología, fisiopatología. Este, también ahí nos incluyen la nutrición, terapias de mente y cuerpo, hidroterapia, así que nos van adentrando un poquito en lo que es la medicina naturopática per se. A partir de los dos primeros años, pues, se estudia las ciencias ya que son prácticas, que son clínicas, así que ahí entramos en lo que es, por ejemplo, ortopedia, manipulación, entramos también en ginecología y obstetricia, oncología, wow, este, INT, en fin, todo lo que estudia un médico convencional, la diferencia es que le incluyen lo que son los tratamientos naturales. El doctorado como tal tiene una duración de cuatro años, sin embargo, como hay que tomar dos revalidas, lo primero es que en los primeros dos años se supone que uno tome la primera parte, si no se toma, pues, entonces se va arrastrando y ya al final, pues, se complica un poquito más, porque tardamos entonces un año en tomar todas las revalidas que necesitamos para poder tener la licencia y luego, cuando uno se gradúa, es que toma la última revalida, que realmente son dos en una, así que fueron en total cinco años de mucho esfuerzo. Otra cosa que el programa, pues, ¿verdad?, puedo decir sobre el programa, es que la parte clínica orientará al paciente, enseñarle sobre lo que va a ser su vida, cómo cambiar su vida, puede ser también un poco, ¿verdad?, retante, pues, porque vivimos en una cultura y en una sociedad en donde nos enseñan desde pequeños a comer a los habicholes y pollos, así que enseñarle a otra persona qué comer tiene que empezar por mí, así que hay que hacer excursiones al supermercado, hay que aprender a cocinar, cocinar muchas cosas que uno diría, ok, yo nunca voy a comer eso, nunca lo comería, perfeccionar la cocina, claro está, así que es un montón de cosas bien retantes. Mi práctica privada me ha ido mejor de lo que pensé al principio, pues, porque pensé que en comenzar la práctica iba a ser un poco más lento, a lo que las personas me conocían, a lo que, pues, me exponía realmente, ¿verdad?, a Puerto Rico, y la gente ha estado buscando mucho de lo que es la medicina natural, así que me ha ido muy bien. La gente quiere comenzar a cambiar, quiere aprender cosas nuevas, quiere mejorar su salud, y se ha dado cuenta que, pues, lamentablemente, con lo que estamos viviendo no hay salud. Todo el mundo se puede beneficiar de la medicina naturopática, desde una mujer embarazada que no ha dado a luz, hasta un bebé recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, un envejeciente, cualquier persona. Siempre hay que prevenir complicaciones o prevenir enfermedades, siempre hay que tratar enfermedades, así que cualquier persona realmente. Y algo bien curioso es que, en lo que me he encontrado y en lo que he experimentado, es que hay personas que piensan que las infecciones no pueden tratarse con la medicina naturopática, que necesitan un antibiótico, y hay muchas infecciones, como las infecciones de oído, las infecciones de garganta, las infecciones del sistema urinario, que trabajan muy bien con plantas medicinales. Así que, eso es en algo en lo que quiero enfocar mi práctica, en explicarle a las personas que no siempre un antibiótico es la mejor solución, y más aún, con todo lo que hay de resistencia a antibióticos, sino que también la medicina naturopática tiene plantas muy poderosas que pueden hacer el trabajo mucho mejor que un antibiótico. El atractivo principal de estudiar en el programa de medicina naturopática en el Turabo, realmente es que si tú quieres cambiar el mundo, o quieres cambiar las personas, tú debes de estudiar esta profesión. Realmente es algo que, ¿qué puedo decir? Me llena de satisfacción poder trabajar con mucha gente que no sabe y que necesita mejorar su salud. Así que enseñarles cómo hacerlo es como que la mejor satisfacción. Qué rico escuchar eso, ¿verdad que sí? Bueno, la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional y Exalumnos de la UMED busca hacer apoyo para los jóvenes que se preparan para comenzar a hacer sus entrevistas de empleo o prácticas y necesitan ropa para esa primera experiencia profesional. Dale un vistazo a esta iniciativa y sé parte de ella. Veamos. Dona tu ropa profesional surge como una iniciativa de responsabilidad social de la Universidad Metropolitana para apoyar a nuestros estudiantes cuando vayan a su primera entrevista de trabajo o a su internado puedan ir con una ropa profesional, ¿verdad? Y gracias a la aportación de nuestra comunidad y nuestros asociados, pues estamos ayudando a los estudiantes. Las personas interesadas se pueden comunicar por teléfono con nosotros al 787-766-1717 extensión 6524 o 6466. También nos pueden escribir por correo electrónico a beaquino.edu. Al momento no tenemos estudiantes beneficiados, ¿verdad? Porque comenzamos esta campaña a principios de mayo y está corriendo hasta el 31 de julio, ¿verdad? Los estudiantes que se van a comenzar a beneficiar son los del próximo semestre 2017-2018. Nosotros estamos recibiendo donaciones, ¿verdad? De tanto de la comunidad universitaria, de todo el sistema Naje Méndez, también de la comunidad. Todas las donaciones que nosotros recibamos, la ropa debe estar libre de manchas, ¿verdad? En buenas condiciones y planchada o de dry clean. Exhortamos a la comunidad, a esa talla mediana, ¿verdad? A que nos donen. Pero sí, tenemos todas las tallas de hombre y de mujer. De hombre estamos recibiendo gabanes, sus pantalones, sus corbatas o ropa independiente, ¿verdad? Que puedan utilizar, igual de damas, faldas, camisas y suits. Esta iniciativa es para beneficiar a todos nuestros estudiantes, tanto Campus Coupey como Aguadilla, Bayamón, Ayuya y Comerío, ¿verdad? Esto es para beneficiar a todos nuestros estudiantes en la universidad, ¿verdad? Desde el área centro hasta el área metro. Invitamos a nuestras homólogas, ¿verdad? A que se unan con nuestra oficina para re-implicar la iniciativa en sus universidades, ¿verdad? Nuestra prioridad son nuestros estudiantes de UMED, pero nosotros no podemos negarle ningún beneficio a nuestros estudiantes del sistema. Todos somos hermanos. Al regreso te damos detalles de una carrera que está en auge. Turismo estratégico con especialidad en turismo deportivo. ¿Dónde? En la Universidad del Este. Regresamos en breve a TVO en Campus.